La reforma energética Decía Juan Manuel en el bloque pasado De los gasolinazos y de cómo se desliza el subsidio Me parece que es uno de los ejemplos más claros de por dónde No le tenemos que entrar en términos de política pública a una reforma energética El subsidio a las gasolinas, que nos costó un punto del PIB 900 mil millones de pesos Está demostrado por un estudio del SIDE Se quedó en más de la mitad, 52%, en el 20% más rico de la población En otras palabras, subsidiamos Hummers, subsidiamos Suburban Subsidiamos obviamente a quien más carga gasolina Y entonces, la idea de hacer caravana política con el presupuesto ajeno Como hizo en ese momento Felipe Calderón al establecer el subsidio a las gasolinas Hoy cuesta políticamente cada vez que hay un incremento o un deslice en el subsidio Y le sigue costando y le sigue resignificando una carga presupuestal importante al Estado mexicano Entonces, en términos de lo que debe ser una reforma energética Roberto, me parece que por ahí no tenemos que entrarle, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, lo importante es entender, por ejemplo, lo que decía en Entre Líneas El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto El pasado 17 de marzo En donde planteaba, con tema del aniversario de la expropiación petrolera Platicaba que, bueno, descartó en primera instancia la privatización de la paraestatal E insistió en que los esfuerzos se dirigirán a la modernización y transformación Dijo que la reforma energética tendrá cuatro puntos clave Entre ellas, la primera, ayudar a la economía familiar Democratizar la productividad Reducir las tarifas en las micro, pequeñas y medianas empresas Elevar la competitividad de la industria nacional Y permitir la creación de infraestructura e inversión Para aprovechar los recursos petroleros del país Ahora, todo esto El tema, por ejemplo, del encarecimiento de las gasolinas Pues ha provocado una catarsis en la sociedad Es cierto ¿Cuántos ciudadanos de los que platicamos común y corriente de a pie Son los que tienen vehículo Y cuántos son de ellos los que consumen la gasolina? Verdaderamente es un porcentaje menor Al lado de los que verdaderamente tienen vehículo Pero esto ha generado Que en la cadena productiva a nivel nacional El encarecimiento tan solo de este hidrocarburo de la gasolina Pues encarezca los productos de la canasta básica Entonces esta inflación ha sido incontenible Y el gobierno federal verdaderamente tiene que dar un giro Tanto en el tema fiscal Tanto en el tema hacendario Que son reformas que también urgen Que hablamos de una serie de reformas Que han estado postergadas por muchos años en esta mesa Y que sin duda alguna Han estado lesionando la economía de las familias mexicanas Claro, tienes que pensar a qué le dedicas el dinero Que siempre es escaso Y en este caso subsidiar la gasolina Subsidiar homers Que cargan el tanque en la gasolinera Pues nos hubiera permitido pagar Al menos unas tres veces el programa oportunidades Cada ejercicio presupuestal Entonces, si estamos discutiendo la reforma energética Me parece que Y algo que tiene que ver con lo que decía Juan Manuel hace unos momentos Atiende a que el gobierno federal tiene que ser muy claro En dónde va a participar la iniciativa privada En qué va a significar esta reforma urgente para el sector Y qué gana el ciudadano No nada más el eventual inversionista Si va a estar en exploración y producción Si va a estar en transporte Si va a participar en toda la cadena de valor En la comercialización Si se va a abrir el sector de petroquímica Entonces, me parece que De todas estas reformas Amparadas en el Pacto por México Esta es la que te demanda Mayor claridad Y de cara al ciudadano Por todos los efectos que tienen Yo ahí diría que La más importante de todas las reformas Es aquella que cambie la manera de comunicarse Entre gobierno y gobernado Porque ahí es donde está el problema Seguimos aplicando las mismas normas de hace décadas Donde nos llegaba un temblor Y escondíamos a los muertos O sea, sentían que era una ofensa El decir que había 20 mil muertos No, son 5 mil O sea, los que tienen actos de defunción son 5 mil Y esconder todo este tipo de cuestiones El hablar con tanta irresponsabilidad Como que se hablaba Y con un alto grado de cinismo Donde una cosa significaba la otra O, en el mejor de los casos No obligaba para nada al gobernante O sea, yo digo una cosa y mañana digo la otra Como la chimol trufa Así como digo una cosa, digo la otra Y se acabó Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio Un cambio de actitud Deba de hacer pública su declaración Pero él dijo que sí Y por lo tanto es obligatorio Esos son de los pocos errores Que ha cometido este gobierno Bueno También los da Ya salió una vez Si la hizo en forma Son de los pocos errores Porque realmente El tema de las declaraciones Y que más o menos El que medianamente cumplió Fue el procurador general de la república Jesús Murillo Se apegó a la ley Se apegó a la ley De forma de comunicar Yo creo que es un nuevo tiempo Tenemos que generar En lugar del círculo perverso que tenemos En donde caen en el populismo La gente compra el populismo Compran los segundos pisos Las autopistas nueves Y así muy apantalladoras Y la gente está feliz Qué buen gobernante es nombre Ha pavimentado como 28 calles Buenísimo O sea, como si ese fuera el único parámetro Para evaluar el trabajo de un político Tenemos que avanzar ahora De manera tal que nos vayamos impulsando El ciudadano con el gobierno Y el gobierno con el ciudadano Hablando más claro Respetando más al ciudadano O sea, voy a proponer Que se meta dinero Este privado a Pemex Tengo la obligación de explicarte Cómo lo voy a hacer Y cómo te voy a garantizar Lo que a ti te preocupa Para que con eso vayamos avanzando En el ámbito social Que es finalmente Lo que le va a dar sustento A todos los cambios Y al final del día Que se sustente La utilidad pública De permitir la participación privada Si esto no es nada más Regalar por regalar O concesionar por concesionar Apoyar a los cuates Esto tiene que ver Que aquí en México No se utiliza eso O sea, el apoyo a los cuates Rara vez Rara vez Pero En algunos países De Europa En algunas otras latitudes Se ha le hecho alguna vez Pero creo que tiene que ver Con la utilidad pública Que es decir La participación privada Va a permitir Que accedamos A reservas Petrolíferas Que hoy solo son eso Y va a permitir Que las transformemos En patrimonio Y garanticemos La demanda de energéticos De aquí a 25 años Si eso logra demostrarse Con números De forma muy puntual De forma digerible Para el ciudadano Entonces La reforma Podrá ir ganando adeptos Si nos metemos En este debate De es privatización No es privatización Que es una Nicotomía Y maniquea Pues me parece Que el gobierno Lleva todas las de perder Porque estará jugando A la defensiva Cuando El movimiento En defensa del petróleo Que deriva Del movimiento El observador Tiene absolutamente Todas las baterías Puestas en ese tema Hay que entender Que es La mayor válvula De oxígeno Político y mediático Que hoy por hoy Tiene Andrés Manuel Entonces me parecería Un tremendo error Entrarle igual Que se le entró En 2008 Con una campaña Mediática Ustedes se acordarán El tesorito El tesorito Que teníamos Debajo del mar Y que a la mera hora Pues Se evaluó El costo De sacar A todo el mundo A las calles Y de permitir Que esto le dé oxígeno Al observador Y que dé una reforma Maltrecha Pequeña Y tan poco útil Que hoy Apenas unos años después Estamos planteando La necesidad De una reforma Energética Entonces Las lecciones Están ahí Para quien quiera verlas Yo nada más agregaría Que el costo De hacer Una reforma energética En serio Y el costo De hacer Una reforma energética Parchada Malecha Y pequeña Es exactamente El mismo Te van a acusar De vendepatrias Los que Promueven esa bandera De cualquier manera Entonces Tomando eso en cuenta Ve por una reforma De gran calado Aprovecha el timing Político Y aprovecha el paraguas Que te da el pacto Por México Que también tiene Fecha de caducidad Es decir Este diálogo Y concordia No va a durar Para siempre Para ir por una reforma Que en verdad Te permita Transformar El sector energético Al menos En el mediano Y largo plazo Digo Lo importante De esto Es primero Que saquemos Del cajón De las experiencias Lo que nos ha funcionado Y lo que no nos ha funcionado Bien dice Bien dice el dicho Que país que se olvida De su historia Tiende de nueva cuenta A repetir Los mismos errores Entonces bueno Creo que lo importante De esto Como dice Pepe Es muy importante Que vayamos Hacia una reforma energética De gran calado Que permita verdaderamente A los mexicanos Obtener beneficios Porque si el mexicano Común y corriente No obtiene ningún beneficio De esa reforma energética Simplemente no llegamos Perdón Ese es el punto central A quien pierde o gana Con la reforma O la no reforma Es el ciudadano Es el pueblo Digo Es que uno de cada tres pesos Y insisto Uno de cada tres pesos Del presupuesto público Viene de la renta petrolera La decisión es ¿Lo administramos? ¿Ese pesito? ¿O lo crecemos? En el presupuesto público Lo mejor es crecerlo Lo mejor es crecerlo Y si hablamos De una reforma energética Que vaya encaminada A fortalecer la paraestatal A fortalecer la exploración A fortalecer la extracción Del petróleo En nuestro país El tratar de ir generando Inversión En el tema de refinación Para ser menos dependientes Externos De la importación De hidrocarburos De otros países Y encarecer el producto De encarecer aquí Que vayamos viendo Fortalecimiento De la autoridad moral Para hacerlo Mientras siga permitiendo En Pemex Por ejemplo Lo que está pasando El saqueo Que se está cometiendo Ahí Pues no tiene mucha autoridad Para decir Cambiemos Y con los mismos O sea Tiene que haber Un cambio verdadero Para poder Tener autoridad moral Porque además La llave de la participación Privada Es solo una De las muchas Que hoy tiene que analizarse En el caso de Pemex Porque en efecto Tan solo hay que ver La cantidad de barriles De crudo Que se producen Por trabajador Versus Otras empresas Nacionales Por ejemplo En México Traemos 137 mil Trabajadores De petróleos mexicanos Cuando Petrobras Funciona Con 75 mil Y saca más barriles De crudo Entonces ¿Qué componendas Políticas Han permitido Llegar a esos Extremos de ineficiencia A esos extremos De poner Prácticamente En la bancarrota La principal Industria nacional En aras de mantener Contento un liderazgo ¿No? Que tendrá que ajustar Cuentas con el mismo Rasero con el que se hizo Con la profesora Sin duda Y que ya amenazó Porque en el En el Evento Petrolero Dijo que Van a seguir peleando Por mejorar Sus condiciones Aquí hay dos elementos Importantes Una Que la izquierda de México Modere su discurso Y el gobierno federal Sea más claro En el mensaje Que le va a dar Claridad Yo me quedo con eso Claridad Muchas gracias Roberto Muchas gracias Carmen Gracias Pepe Muchas gracias Juan Muchas gracias a usted Que nos acompañó Este sábado Para platicar de estos temas Esperemos haya sido De su interés Y nos veremos El próximo sábado A punto de las 8 de la noche Que tenga un gran fin de semana ¡Suscríbete al canal!